Canandés se convirtió en la primera empresa canábica del Ecuador que realizó la primera exportación de cáñamo. El envío de 5 kilogramos de flot seca de cáñamo y un litro de tintura pura de extracto de cannabis llegó a Zurich en Suiza la última semana. En febrero de este año nos tuvimos como objetivo finalmente exportar y el proceso ha sido largo, duro, había que romper muchísimas barreras y el primer intento que tuvimos no fue exitoso y en este segundo intento ya finalmente logramos que la carga llegue a su destino final. Tras la vigencia de las reformas al Código Orgánico Integral Penal el 21 de junio de 2020, el artículo 127 de la normativa establece la despenalización del cultivo y la producción del cáñamo con un contenido inferior a 1% de THC en peso seco. De ahí que varios actores se han apostado por la industria. Crea ya el precedente, el proceso, toda la metodología de exportación para que mañana cualquier licenciado de cannabis pueda ya finalmente exportarlo y pueda hacerlo. Luego de varios meses de trabajo en coordinación con autoridades de los ministerios de producción, agricultura, agrocalidad, SENAE y autoridades suizas, se envió este primer cargamento internacional, el cual marca un hito en la historia de esta industria. Hay unos temas complejos de procesos, de protocolos, sobre todo uno de los más importantes para nosotros era el de la policía antinarcóticos, que tiene que pues estipular y poder estar en una capacidad de diferenciar de que el cannabis que nosotros exportamos es un cannabis no psicoactivo, que cumple con la normativa. La empresa cuenta con nueve hectáreas donde cultivan y cosechan las plantaciones de cannabis en el Cantón Cayambe. De ahí es que salen productos como el shampoo, acondicionador, aceite corporal, jabón, chocolates, té y café, los cuales se venden en este restaurante ubicado en el norte de Quito. Una experiencia súper chévere y nueva, poder degustar de este nuevo producto que es el CBD. Los beneficios son antioxidantes, son relajantes. ¿Qué consumes normalmente? El té, el té de enfoque de CBD, me encanta este té. A la fecha Canández ha invertido más de un millón de dólares en investigación y desarrollo de la planta de cáñamo, generando más de 20 empleos formales directos. Y hace pocos meses firmaron el primer convenio de inversión de 3 millones de dólares para de esta manera generar más de 300 plazas de trabajo. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 Horas.